...el gobierno y López Obrador, dicen, le regalaron a Ricardo Alemán, le dieron a Ricardo Alemán, por eso yo hice hace rato el juego de palabras, le dieron a Ricardo Alemán. No, señores, son unos verdaderos imbéciles, empezando por el presidente, porque no entiende. El presidente no entiende, por eso es un imbécil. A mí no me regalan nada, porque todo se hace a través de un contrato que se firma con esta empresa, evidentemente yo firmo, y el dinero que se paga, se paga a una cuenta, no de Ricardo Alemán. Amigos de Conexión Online, pues ya tiene ahí al imbécil de Ricardo Alemán, como se expresa de nuestro señor presidente de la república. Creo que sus palabras denostativas, peyorativas, son porque trae un ardón muy grande este señor. Y ahorita vamos a ver a unos más que se pusieron locos, con esa lista medialista que sacaron también, de manera, de una manera muy ventajosa los señores del Reforma. Bien lo dijo en la mañanera uno de los reporteros, que ¿por qué no venían todos? Que si acaso había amiguismo, que todo parece indicar que los del diario Reforma no pusieron a sus amigos, a los del Universal, a los del Sol de México, a los de Excelsior, a Ciro Gómez Leiva, al Grupo Imagen, a Loret de Mola, a Milenio. Dice, ¿por qué nada más pusieron a ciertos personajes de los medios de comunicación? Es medio extraño, los del diario Reforma, ¿por qué no pusieron la lista completa? Todo parece indicar que entre también los medios hay grillas entre ellos, y el diario Reforma tampoco se puso a sí mismo. ¿Cuánto fue lo que le dieron a él? Por gastos de publicidad, no se pongan locos, mi Ricardo Alemán, ni trates de llamarle así a nuestro presidente, porque lo único que nos anuncias es un coraje muy grande, porque la Cuarta Transformación llegó, y ya no vas a poder recibir los grandes billetes, como dijiste ahí, claramente. No fueron 25 millones los que está informando el Grupo Reforma, que me dieron durante el sexenio de Peña Nieto. Fueron 27, están equivocados. Pero que no se nos olvide que aquí no estamos pidiendo la lista de quién le facturó al gobierno, ni cuánto le facturaron. Bueno, eso debe ser transparente. Como todos los que son proveedores hacia el gobierno federal, deben de estar ahí en Compranet, como dicen ahí en Compranet, ahí deben de estar todo ese tipo de compras de gente que da servicio al gobierno. Eso es innegable. Aquí lo que se pelea es cuánto se gastaron por debajo del agua en Chayote, cuánto te llegaba en los sobrespansones, mi Ricardo Alemán. Pero vamos a ver a Krauss, que también Enrique Krauss ya sacó las uñas. La señora de Pagés Yerbo. La señora de Pagés Yerbo de la revista siempre también ya sacó las uñas. Y vamos a escuchar a Julio Astillero y vamos a escuchar a Sabina Berman, cómo ellos sí hablan como unos periodistas más intelectuales, más mesurados al respecto. Pero ¿quiénes se ponen locos? Siempre los que se ponen locos son los que la deben. Y los que la deben, rápido les cae el saco, tal como si se los mandaran al aire y ellos se pusieran ahí para capearlo. Y a los que no les cae, pues es que tienen una trayectoria limpia. Vamos a saludar a mis amigos de Conexión Online, que hay una excelente información. Las ratas empezaron a chillar, los alacranes empezaron a salir entre las piedras, las hormigas salieron del pozo y todos esos animales que son medios peligrosos, empezaron a gritar y hacerla de tos. Un abrazo a todos mis amigos que nos ven desde los Estados Unidos de Norteamérica, Centroamérica, el Caribe, mi República Mexicana y por supuesto Sudamérica y el mundo hispanoparlante que anda regado de trotamundos por allá en el globo terráqueo. Bueno amigos, vámonos pues a la noticia rápidamente y vemos aquí rápidamente al Enrique Kraus. Ya se puso malito Enrique Kraus y rápido empieza a poner ahí. La lista selectiva de periodistas y publicidad dada a conocer ayer es muestra evidente de la intolerancia, persecución y mala fe. Otro ataque a la libertad de expresión. No me intimidarán, dice Enrique Kraus después de ver los ciento cuarenta y tantos millones que facturó, facturó por darle un servicio al gobierno. No te pongas grave, mi Ricardo Alemán. Si facturaste y si fue bien habido por darle un servicio a Enrique Peña Nieto, ¿por qué te pones loco? Aparte, a quien te debes de dirigir es al diario Reforma que de una manera maliciosa te sacó ahí a la luz pública. Ahora, son datos que ya teníamos desde hace tiempo, ¿no? Son nuevos estos datos. Ya, sin embargo, proceso, ya los habían sacado en una ocasión. Nada más son refritos del día de hoy y hoy te nos estás poniendo medio loco. Dice La Dirección de Comunicación Social de la Presidencia de la República ha publicado una lista incompleta de importes pagados por el gobierno entre el 2013 y 2018 a personas físicas y morales. No fue la Presidencia de la República. Fue el diario Reforma y fue recortada porque omitió a sus amigos de la prensa. Tú, parece indicar que tú eres un enemigo de ahí del diario Reforma porque te pusieron ahí en primera plana, mero arriba junto con López Dóriga. En esa lista aparece mi nombre. El de mis empresas, Letras Libres y Clio. Como los terceros favorece si estás en tercer lugar por el gobierno mexicano. Esta información es tendenciosa e infundada. En primer lugar, como persona física, yo nunca he recibido dinero alguno del gobierno. Ja, 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 ja. El dinero que todas las publicaciones y medios masivos recibían del gobierno figura en el portal INAI. Lo correspondiente a Clio y Letras Libres aparece también en el portal de transparencia de nuestras empresas. En los primeros cinco años del sexenio de Peña, los anuncios de Letras Libres representaron .0435% de la publicidad total. Los Clio .10% en 2018 ambos bajaron aún más. Entre medios impresos le trae tanto rollo ahí. El caso es que ya se puso loquito aquí y la señora Beatriz Pagés de Pagés, el dueño de retuitea el mismo de Enrique Kraus. Ahí retuitea la señora Pagés la lista selectiva de periodistas donde también se pone grave la señora muy, 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 muy grave al respecto. ¿Qué trata de decir el señor presidente López Obrador? ¿Que quienes recibimos según su oficina millones de pesos somos zampones? No señora Beatriz Pagés no habló de usted. Usted es una excelente persona. Usted, de usted no habló. Usted se está poniendo el saco solita. El Andrés Manuel López Obrador dijo que había una prensa ampona, unos zampones del periodismo. No dio nombres. ¿Por qué rápido se enchalecan y se ponen medio locos? Porque si lo son. Por eso. Si es así, por mi parte proceda, quiero que la fiscalía pruebe que la revista siempre, la que hizo su esposo, Pagés Yerbo, ha vivido de dinero ilegal. No va a haber persecución, señora, duerma tranquila. Nada más Andrés Manuel López Obrador le encanta aventar ahí unas bombitas para que exploten por aquel lado y a ver qué chinches prietas, tepocatas y como decía todo ahí el señor Fox que escupen para arriba y luego resulta que ellos son las chinches prietas, tepocatas y víboras y quién sé qué tanto decía por ahí. Animales rastreros, como dice Paquita, la del barrio, este, rápido se pone en el saco, nadie no dijo nombres, entonces señora Beatriz Pagés rápidamente se pone medialurias y de abolada saca el cobre, eso nos quiere decir que usted si recibía de esos sobrespansones de los cuales hoy en día está usted media, bueno, para que repetimos 7479 ahora vamos a ver un poquito de lo que dijo Andrés Manuel López Obrador un minutito al respecto para que de veras vea cómo se pusieron como chinches prietas estos señores y por qué ya empiezan por todas las redes el diario Reforma fue el que lo filtró todo esto porque le echan la culpa al presidente el presidente lo dijo bien el día de hoy yo solamente estoy aquí para servir a los mexicanos y si los mexicanos me piden que necesitan información de acerca de cómo se distribuyó el dinero con los de la prensa pues debe ser el Instituto de la Transparencia quien lo haga pero necesita solicitarlo uno de los ciudadanos de aquí de este país de México mira yo le platico rápidamente algo que también no nos cayó de gracia pero tenemos que acostumbrarnos a un país democrático a todos los servidores públicos usted se puede meter ahí a investigar al internet y usted puede investigar el sueldo de todos los burócratas para que me entiendan pocas palabras usted puede investigar el sueldo de cualquier de un barrendero que trabaje ahí en Cepomex puede investigar cuánto gana un cartero cuánto gana un profesor cualquiera y usted pone el nombre de ahí servidor público que trabaje en el gobierno federal ahí sale porque Andrés Manuel López Obrador dijo todo debe ser transparente no estamos acostumbrados es otra cosa así que señores que le dan servicio señora de los medios de comunicación que le dan servicio al gobierno federal a través de servicios que le dan de comunicación ustedes deben de salir ahí igual que todos los burócratas salen su sueldo ahí pues debe salir que se les contrata ustedes porque se ponen locos será porque les daban de más será porque era selectivo en aquella ocasión a quien si se le daba y a quien no porque dicen ahorita más adelante ahí la señora Sabina Berman que la revista Proceso no le dieron ningún 5 durante el sexenio pasado cuando llegaron con Nuño a su dependencia a la Secretaría de Educación Pública para ver si anunciaba alguno de los proyectos de su nueva reforma educativa dicen que como venía en una bolsa negra la revista Proceso así se entregaba le dicen aquí está la revista señor este pues venimos a ver si desea anunciarse que dijo pues como no veo nada esta revista va al cesto de la basura y la tiró al cesto de la basura dijo esto no vale nada para mí y jamás ninguna dependencia gubernamental se anunció en la revista Proceso eso es eso es lo que les quiere decir Andrés Manuel López Obrador que fueron selectivos que había empresas como la de el señor este Enrique Krauss que no eran muy vendidas sus revistas más no las conocíamos y le pagaban tanta publicidad como si se vendieran como si fueran tortillas ese es el problema más grande pero vamos a escuchar a Andrés Manuel López Obrador como le contesta a uno de los reporteros que de SDP Noticias que también sale ahí en la lista dice que que es muy injusto que por qué no salen los demás pero vamos a escucharlo un minuto que es esencial escucharlo a este joven que está aquí Alberto Rodríguez de SDP Noticias en este listado que aparece de periodistas quiero quiero entender mejor exactamente cómo se elaboró porque es un listado de empresas de razones sociales ligadas a periodistas que recibieron dinero ya sea por concepto de publicidad oficial o por otros servicios como en el caso de Krauss que recibe publicidad oficial y recibe otros servicios y él tiene editorial Clio y la empresa que está listada en realidad es editorial Clio no Enrique Krause en este sentido por qué no se incluye también a la jornada que está que los dueños son periodistas por qué no se incluye a Reforma cuyo dueño es periodista estudió periodismo al Universal o sea no le parece a usted que fue un poco discriminatoria la manera en la que se entregó la lista de poner simplemente a empresas ligadas a periodistas pero no a todas o sea la jornada y otras también son de periodistas y no se sabe qué monto recibieron ellos no pues eso se puede resolver damos a conocer si lo solicitan todo el presupuesto que se utilizó para publicidad es que me parece que la solicitud original iba en ese sentido no no era para esto tengo entendido pero podríamos este resolverlo así si el Instituto de la Transparencia nos pide este toda la información se entrega es que la la solicitud ya es ya es en ese sentido señor presidente si bueno amigo de conexión online pues es sencillo el presidente de la república les dice si ustedes los solicitan pues tiene que ser de conocimiento público porque es parte del erario es parte de los impuestos de los mexicanos es dinero de los mexicanos por lo tanto se tiene que transparentar hacia dónde fue ese dinero que los señores estos se pongan locos porque fueron favorecidos repito es muy distinto a lo que está diciendo Andrés Manuel López Obrador aquí lo que se necesita es un poco de democracia y un poco de frialdad de estos señores y como el señor Ricardo Alemán rápido empieza con sus palabritas es por eso que le dicen Ricardo animal a este señor pero vamos a escuchar a Julio Astillero que hoy se presentó ahí con Broso el payaso desmadroso vamos a ver qué dijo Julio Astillero al respecto sobre lo que opinan sobre esta lista asunto de esta lista de empresas de periodistas empresas de periodistas que recibieron convenios de publicidad en primer lugar yo creo que mi punto de vista es que ni es delictivo ni corrupto ni legítimo el gestionar y conseguir convenios de publicidad para los medios de comunicación es una práctica tan natural como lo es que el congreso autorice partidas para ese ejercicio partidas presupuestales y que el poder ejecutivo las aplique eso no tiene vuelta de hoja pienso yo el gran problema aquí está cuando la entrega de esos recursos pareciera estar ligada a empresas o portales relacionados con voces que normalmente han sido opositoras a este poder presidencial de hoy que es el que ha tomado una decisión que a mí me parece que es muy susceptible de necesaria discusión pública que es el airear esa relación perversa histórica entre el manejo de los recursos públicos de publicidad gubernamental para controlar voces generar comentarios adversos o favorables y permitir que haya en toda históricamente un sometimiento de la prensa mexicana a los factores de poder dominantes en esta lista de hoy veo en primer lugar algunos excesos me parece que en casos como el de Animal Político y de Daniel Moreno está a salvo de cualquier susceptibilidad o cualquier duda el hecho de que se les pueda considerar chayoteros el trabajo que ellos han hecho es espléndido hay otra discusión de fondo que podemos dejar para otro lado para otro momento que son las fuentes de financiamiento de entidades como mexicanos contra la corrupción y la impunidad contra el propio mecanismo de Animal Político pero es otra historia en el fondo de hoy creo que lo que se está exhibiendo es como ciertos personajes cuya voz ha estado muy ligada al poder reciben enormes cantidades de dinero que no tienen justificación específica y en ese caso pues hay nombres emblemáticos como el de Joaquín López Dóriga que ha sido durante un largo tiempo un ejemplo de esa asociación de del sentido o la voz periodística respecto a los poderes públicos hay que preguntarse detrás de esta lista que entregaron a mi si me hace falta si vamos a pugnar por la transparencia pues vamos a pugnar por la transparencia completa los convenios de publicidad lo que significan es que efectivamente se maneje información viable plausible correcta pero solo se da ese convenio de publicidad si se compromete la opinión del comentarista del directivo del periódico a que en ciertos momentos actúe acabas de poner por Daniel Moreno que contradice esa tesis probablemente hubo algún servicio no lo sé no lo sé porque no lo han dicho no no pero no la contradigo lo estoy diciendo así es hay ocasiones en las cuales se puede suministrar publicidad y no implica ningún compromiso proceso la jornada contralínea radioeducación proceso no tuvo nada de publicidad uno de los primeros actos que tuvo este en el secretario de la presidencia Aurelio Nuño fue visitar proceso y decirles miren su revista llega en una bolsa negra como la basura es basura y no recibió nada lo que liberó a proceso totalmente de hacer solo periodismo y fue proceso con Carmen Aristegui que dio la noticia que dividió el sexenio de Peña Nieto en dos la Casa Blanca bueno y ahí vemos donde si sirve el periodismo yo creo que es muy importante ahorita un espacio para darles derecho a la réplica a los periodistas que fueron señalados la señora Pajer Llergo que dirige la revista siempre ya empezó a decir sacó un tweet donde dice yo puedo justificar estos son gastos de publicidad no hay nada raro en esto Enrique Krause respondió desglosando los gastos de publicidad y los gastos de la hechura de documentales que hizo para la secretaria de cultura está muy bien hay que escucharlos ahora el gobierno si tiene la obligación de ser el primer proveedor de información cuando está haciendo una acusación así de grave ahora que va a pasar con estos intelectuales y periodistas como decía Julio no es sancionable esta lista no implica sanción a menos que el gobierno pruebe que hay una coima directa que yo creo que es muy difícil ahora es importante que ya se acabe la publicidad del gobierno lo hablábamos la semana pasada no es justificable la publicidad del gobierno excepto para anunciar campañas de vacunación cosas así yo no necesito que me recuerden en el radio cada media hora que el PRI trabaja por mi no lo creo y además no necesito o que ya se reformó ahora si ya se reformó o que me digan que la comisión de electricidad me trae electricidad prendo el switch ahí está la electricidad muy bien Sabina Berman nos pones bien en la tarde en el día con tus comentarios pues ya escuchó Ricardo Alemán que se pone medio loco el señor el señor Krauss y por supuesto también la señora de Pajés Hierbo también se pone loquísima bueno aquí todo parece indicar que estos señores pues bueno como lo dice Ricardo Alemán en su video completo no lo puedo pasar completo por derechos de autor pero dice él pues yo tengo mis compañías que dan servicio de comunicación al gobierno federal yo no tengo cola que me pisen aquí están mis facturas y muestra en cada año desde el 2013 hasta el 2018 como empezó con 400 mil pesos de contratos de comunicación del gobierno federal hasta llegar a 9 millones de pesos los últimos dos años en los cuales le dieron hartas cantidades de dinero a este señor aquí lo que se cuestiona es porque revista como proceso que tiene un tiraje mucho de miles miles y miles y miles mayor que todos esta bola de canijos de la revista Clio de lo que produce bueno yo no conozco lo que produce es el señor Ricardo Alemán para empezar pero yo no veo ni el diario Reforma en ningún estanquillo ni en ningún centro de revistas la que siempre veo la revista proceso y el chingado te venotas esas son las que siempre ve usted y él te ven novelas o te venotas ahí los ve pero proceso de cajón si es por tiraje pues necesitaba tener proceso también su publicidad ahí pero lo que vemos es que eran nada más escogidos para que la línea editorial que dictara el presidente de la república es la que tuvieran que expresar estos personajes bueno ya los vio usted allí amigos de conexión online a estos señores juzgue usted por sí mismo nos vemos hasta la próxima y se queda usted muy bien enterado no se le olvide suscribirse al canal darle like difundirlo por las redes que es muy importante para la democracia de aquí de México vámonos riendo raza que es fin de semana no se me loquen tanto y si chupan no maneje vámonos riendo